¿Vamos a hacernos una parailla de metro o qué? Mira, con el calles me voy a ir a la isla. Ha picado. Ah, mira, quería ser mi vecino. Ah, poca broma. Poca broma que me ponga a pescar. Esto no cae, tío. Poca broma que me ponga a pescar y al lado en el puerto y me saque una tarjeta azul, ¿eh? Pero primero hay que hacer metro. Para irnos a una Petro a sacar compos. Poca broma, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué están los bots, bro? ¡Qué susto! Me gusta. ¡Eh! En realidad no necesito hacer muchas paradas para lo que quiero. O sea, que voy a ir directamente... ¡Oh, las letras sí las quiero! Voy a ir directamente a ruina. O sea, hago las paradas que tengo que hacer hasta ruina, que sería en esta dirección. Y... Y ya está, chavales. Gente, arriba. Tengo que limpiar esto y pirarme, ¿eh? Si no me comían eso, me comían los de atrás. Si no me comían esos, me comían los de atrás. ¡Hala! ¡Bro! ¿Quién quiere nieve? ¿Quién quiere nieve? ¡Hostia! Eh... Venirte a la isla y llevarte un inventario de farmeíto... Good, ¿eh? Good, good, good. ¡Viene, viene, 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 viene! ¿Qué? ¿Qué iba por ti, bro? Este loco perdido. ¿Sí o qué? Condiví. ¿Condiví? Sí, y con la ropa quitada. Este iba por ti, ¿eh? Ya te digo. Está bien enfilado. Bueno, tampoco ha salido mucho. Este raso le da bastante a Cheku y todo. Yo llevo algunos compos, ¿eh? Y yo... Ya estuvería y todo. Le falta una reciclada. Vienen, vienen, vienen. ¿Coordenada? Vienen por 160. Vale. Uno muerto. Pero hostia eso, ¿eh? ¿Y el otro? El otro está en... ¿Te da una? Van vestidos, ¿eh? Detrás de la piedra de azúcar. Muerto. Vale. Van... Van... Con los hasis guardados, tío. Sí, sí. Lo looteo, ¿eh? Cuidado con el techo de la casa. Voy... Voy a ir a por el otro yo. Ah... ¿Sabes qué llevan? ¿Qué? Arpón. Me cago en su madre. Gafas de sol y ballesta. ¿Dónde está el otro que ha matado? Este lo looteo. El otro está aquí. Aquí. Eh... Mira lo que lleva. A ver. Jeringa, saco y cositas. A mí no me coge nada, ¿eh? Hachas. Están reideando, vulcano. ¿Qué dices? Explosiva, bro. Sí, sí. Los dos mancos, eso. Ya, bro. Estoy llevando. Voy con la madera. Sí, no te rayes, bro. Yo creo que los matamos. Va con lobos, bro. Me ha visto. Uno reventadísimo. Dale, dale. Uno reventadísimo. Cojo ángulo, ¿eh? ¿En la casa esa del agua? Sí, sí. Dentro, dentro. Uno detrás de la casita chica y otro dentro. Vale. Y escucho a una Tommy por aquí, por la derecha. Vale. Está alejado la Tommy. Muerto, muerto. Muerto del agua. Vale. ¿Qué dar de la casa? Sí. ¿Puseo? Sí. No veas que mucho se ha llevado, primo. Buenísimo, hermano. Vale, se lutea. ¡Ah, ah! Me ha matado. Hay torreta, hermano. Es suya. Vale. Cure mi cuerpo. Han puesto puertas. Han llegado ya, ¿eh? ¿Sí? Sí. Joder, pues se han petado una puerta nada más. Y hay puertas de garaje. Han petado dos puertas. Literal. Vaya, va a irme conmigo. Me ha matado, me ha matado, bro. Vale, vale. Chill, chill. Me ha quedado una bala, tío. A una bala está en nota, ¿eh? Me está luteando, bro. El traje de ahí en la playa. Dole mucho, ha muerto. Voy yo, voy yo. Quédate tú ahí. Sí. Buenísima, ¿eh? Voy a lutearlos a todos. Dale, brother. Te cubro. ¡Eh, aquí, aquí, aquí! ¿Vale? ¿En el armario? ¿Lo has visto? Sí, sí. Me voy a abrir para mi cuerpo mejor. Yo me estoy... ¿Le da una? ¿Dos? Le da dos. Nada, nada. Yo me tiro aquí y le vuelvo, ¿eh? Vuelve. A ti no te lutea, bro. Me estoy abriendo a tope por el otro lado. Me he encontrado a compo aquí tirado. What the fuck is... Tiene cuatro balazos y no se han muerto. O sea, ha tenido que quedar muy, 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 muy tocado. Muy tocado. Vale, me matan por la espalda. Me han matado por la espalda, hermano. Ha venido desde base. Ha venido desde base. Lo que podamos hacer es esperarlo. En la puerta. De su casa. Está mi Tommy ahí, tío. ¿Lo esperamos en la puerta de su casa con Divis? Sí, podemos hacer eso. Pues si lo llegamos a matar antes, le quitamos el raid de oro. Vale. ¿Tú crees que andas ya viajes? Posiblemente. Vale. Lo veo, lo veo, lo veo. Viene por ahí de lobo. Enfrente mía, bro. Están aquí ya, los dos. Me han matado, ¿eh? Sí, tío. Con MP. Y viene otro de frente. ¿Me va a lootear? Nada, tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui. Son tres los de la base, Tore. Antos eran tres. Por eso me pillo de espalda. Cuatro, Tore. Cuatro, son cuatro. Cuatro de la LR, Tore. Llegando, llegando, bro. Pero voy naked. No, te matas. Otro, me da otro. Me he tocado el otro, ¿eh? Vale, vale. Buena, bro, buena. Vamos, bro. ¡Uy, qué malo es! Toma, 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 toma. Cógete esto. Eso, eso, eso. ¿Curas tienes? Otra jeringa, sí. Me voy a quitar el sangre y me meto la jeringa, bro. Bala no me has tirado, bro. Dos te he tirado, tío. Las que hay. De todos mis no tienes. Cuerto, aquí, vos. Va a matar el otro. Coge la LR. Queda uno. Vaya. Son dos, ¿eh? He matado a uno. Full muerto. Está por detrás de la base, por la izquierda. Bro, me veis para atrás, ¿eh? Tengo todo lo tuyo. Vale. ¿Por qué ahí no lo vamos a poder ni lootear? Por la izquierda, por la izquierda. Por detrás, por la izquierda. Vale. Vale. No te ve, no te ve. ¿Me ve? No, no, no. Este LR nos viene bien, bro. Sí. El tío sigue allí en la base. Tengo que haga ton paranoia. Yo estoy aquí. Tú vete para casa. Tú vete para casa. Yo voy a intentar... Le da dos. Vale. ¿Quieren una Divi? Damele, damele. Sí, sí, damele. Toma. Y una jeringa, bro. Ahí la tienes. Venga, tírale. A ver si te lo grubea. Tienen dos puertas. Muerto uno. ¿Queda otro? Queda otro. Dios, si le pide el MP5, bro. No se lo puedo hacer aquí. Estoy aquí, ¿eh? Vale. Estoy intentando mirarte lo que puedo. Tengo la MP. Grande. Te cubro, ¿eh? Toma, que te vas a llevar todo esto y yo voy a seguir ahí. Vale, vale, vale. Perfecto, me gusta. Tengo cartuchos si quieres también, ¿eh? Pues dame. Dame los cartuchos. ¿Propia? Toma, mira. Cógete todo eso. Vale, toma. Me voy a tirar los cartuchos. Cartuchos. Me voy para casa, ¿eh? ¿Vale? Llévate las dos jeringas. Uy. Están en su casa. ¿Sí o qué? Sí, hay luz en su casa. Le voy a acampear a la puerta. Linternas en su casa. Entonces... Luz de día. Entonces les pase un going deep, ¿no? No tiene... Vale. Muerto uno. ¿Lo han matado? Pero lleva... Buah. Ballesta lleva, tío. Fija, sí. Qué susto me va a pegar, hermano. Mira, sale uno en el techo con linterna. Uno. Te voy a ir dando info, ¿vale? Dos. Estando en el techo, mirando por todos los lados. Vale. Se tira uno. Van a la casa, van a la casa. Van a dar un viaje, hermano. Van a dar un viaje. Los dos. ¿Lo puedes pillar? No los quiero matar. Quiero dejarlos a la que vuelvan con todo. ¿No? Sí, sí, sí. Pues van para la casa. Es que los tengo lejos. Prefiero que tú llegues, bro. Sí, sí. Los esperamos en la roca, bro. Estoy llegando yo con el caballo, ¿eh? Vale. Ven para mí, ven para mí. Vienes, 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 ¿eh? Vale. Muerto uno, muerto uno. Muerto uno. No veo al otro, Tore. Detrás de la antena, creo, ¿eh? En la casa. Se ha ido a la casa. ¿Dónde está muerto? Por ahí en el suelo. No lo veo, bro. Es uno nada más, ¿no? Sí, uno se ha ido a la casa. El otro no lo veo, bro. ¿Dónde lo mataste? El otro tiene que estar en los matojillos. Lo veo. Ahí alante. Lo luteo yo. En estos matojillos, bro. No lo veo, hermano. Ha tenido que arrastrar a la antena. Te cubro la pala, te cubro la pala. Apunta, apunta. Me va a disparar. Doble headshot. Estoy muerto. Estoy muerto, bro. Yo no veía el cuerpo, ¿eh? No, no lo he matado, bro. No lo he matado, bro. ¿Te ha matado el de la K? No, no me ha matado. Tengo el, 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 el... El LR, ¿lo pillo? Yo estoy sin bala, ¿eh? ¿Te llevo balas? Sí, tráeme bala y si puedes jeringas. Vale, voy para allá. Me han repartido mucho los hits, ¿eh? Voy a hacer baiteo. ¿Qué? Hay uno en el techo de la casa que hay de A. Te está buceando uno, bro. Vale. Y el otro me va a bucear también. Lo tienes arriba, ¿eh? En la palmerita. ¿Muerto con A.K.? Muy buena, muy buena. Me viene el otro, ¿eh? Estoy muy tocado. ¿Por dónde viene el amigo? Por abajo. Lo va a querer levantar y yo lo voy a pillar. Muerto. Buena. Looteando todo. Hermano, el A.K. no es donde está. El A.K. está en la palmerita. Justo en la palmerita. Looteate mi Tommy. Tengo todo. Me voy para casa, bro. ¿Has pillado el A.K.? Todo, 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 todo. Vale. Coge mi caballo. Ni se dónde está. Corro, corro. Bueno, ven por aquí, ven por aquí. Por H6. H6. Por eso es la de la base. Vale, voy, 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 voy. Entonces tiene cuatro armas. Sí. Cuatro hasis y muchas jeringas. Perfecto. Dame dos jeringas, una Tommy y alguna palita. Hostia, el primero de la que le metimos ocha doble. Digo, este está muerto y no lo había matado, tío. Y deja el botón pulsado. Pero bueno, muerto. Están ahí. Va para la base el tío tomó esquí, ¿sabes? Jiji. Tomó esquí, bro. Lord, no los tenemos todos encendidos. Esta es. ¿Sabes tú, grabar? Como los matemos y les quitemos otro equipo, se me han apegado. Un chineo. Voy a reparar el E.K. Digo, el este, el MP. Dios, no sale, bro. Estos se van a ver una serie, van a ver. Me veo mi capitulito. Y ya se ha usado. ¿Tú crees? Me salen, tío. Pues estarán cogiendo cosas para viajar. Puede ser. Pues este, como vuelva a salir con arma, me ha estado muerto, ¿eh, Volca? Y me la llevo para la casa. Vale, esta gente ha puesto escalera de mano para subir a su casa ahora. Está por fuera de la casa en nota, ¿eh? Está picando. Sí. Lo ha matado. Tiene ballesta, tío. Está picando piedra. ¿Nos vamos a hacerme algo productivo? Vámonos. Yo te he dicho que estos se iban ahí un ratillo, ¿sabes? Normal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¿Vale? Voy a matarlo a todos, se los aseguro. Vuelve en el cinco. A verle paz a ustedes. Lo de mil cinco. Vuelve en el cinco. ¡Gracias!